Música Nos vamos, recorriendo el Perú, por aquí, por aquí Hay como mi cueva que no te, hay como mi cueva que no te, hay como mi cueva que no te, hay como mi cueva que no te amor Si eres mi vida, tu inspiración, también, si eres mi vida, tu inspiración, también Ay como me duele, me duele, me duele, me duele, me duele, me duele, me duele Me duele, 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 me duele ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!